Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Encuentro Virtual. Aprovechando que esta semana hemos publicado un nuevo curso de Shell Scripting de JuncoTIC, hoy vamos a ver un comando muy utilizado para realizar cálculos matemáticos, tanto dentro de Shell Scripts como en una terminal de comandos común, que es BC, una calculadora por línea de comandos. Vamos a verlo. Vemos primero cómo podemos utilizarla. Para ello es necesario instalarla. En algunas distribuciones puede ya haber instalado por defecto, en otras no. Para ello podemos instalarla utilizando sudo. En el caso de distribuciones basadas en Debian, apt-install-bc o en el caso de distribuciones basadas en Red Hat, sudo-jum-install-bc o en el caso mío en esta computadora que tengo arch-sudo-pacman-sbc Una vez que está instalada la calculadora, yo en ese caso ya la tengo instalada así que no voy a correr el comando, vamos a poder ejecutarla directamente utilizando el comando bc. Con eso vamos a entrar en la calculadora, vamos a ver después otras formas de acceder a los cálculos, pero con el comando bc entramos en la calculadora y ya podemos hacer cualquier tipo de cálculos aquí, directamente escribiendo en línea de órdenes, no tiene ningún prompt ni nada raro, simplemente escribimos el cálculo que queremos realizar y nos devuelve el resultado. Podemos realizar cualquier tipo de cálculos aquí, por ejemplo, sumas, restas, productos, divisiones, potencias, etcétera, etcétera. Tiene incluso funciones para realizar cálculos un poco más avanzados también. Y cómo salimos de la calculadora con el comando quit o presionando la combinación de teclas control-d, esta combinación, o control-c para matar de forma abrupta y quizá poco elegante al proceso bc. No hacerlo con control-z, control-z va a suspender al proceso y va a dejarlo en ejecución en segundo plano, pero la calculadora va a seguir corriendo dentro de nuestro sistema. Así que control-d, control-c, en el peor de los casos, o la mejor forma, quit. Una de las mayores limitaciones que teníamos dentro de la ejecución de cálculos en una línea de comandos es el uso de decimales. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Para ejecutar un cálculo simple dentro de la cel, lo podríamos hacer de esa manera, pero si nosotros intentábamos dividir, por ejemplo, 2 sobre 3, nos realiza la división entera y nos muestra 0 directamente, que es la división entera entre 2 y 3. No nos muestra los decimales. Lo mismo, por ejemplo, si hacemos 5 dividido 2, por ejemplo. Nos muestra 2 y no 2,50. Esto sí podemos hacerlo con nuestra calculadora bc de la siguiente manera. Hay dos formas básicas. Uno es ejecutar la calculadora bc, que por defecto realiza cálculos enteros. Ahí tenemos el 2 nuevamente, pero podemos cambiar la cantidad de decimales a mostrar con el comando scale. Vamos a decirle que nos muestre dos decimales y ahí vamos a volver a ejecutar la división y tenemos el 2,50. Y la otra forma es lanzar a la calculadora utilizando bc menos l. Esto nos va a permitir trabajar directamente en un modo que utiliza un scale de 20 decimales. Entonces, si aquí hacemos 5 sobre 2, nos muestra 2,50 y todos los decimales. Incluso aquí también podemos cambiar la cantidad de decimales usando scale. 4 decimales, por ejemplo. Y ahí lo podemos parametrizar. Al igual que en la shell, también podemos separar comandos dentro del mismo bc, dentro de la misma línea de bc, utilizando el punticoma. Por ejemplo, si quisiéramos ejecutar la división 5 sobre 2 y mostrar 10 decimales, podríamos hacerla de esta forma. 10 decimales, punticoma y la división. Y ahí nos muestra el resultado con los 10 decimales que hemos especificado en el comando scale. Cabe declarar aquí que una vez que hemos ejecutado scale y le hemos puesto la cantidad de decimales que nosotros queremos, todos los cálculos a partir de ahí van a utilizar esa cantidad de decimales. Así, por ejemplo, 5 sobre 2 nos muestra 4 decimales. Y si colocamos 10 sobre 4 nos muestra 4 decimales también. 4 decimales, siempre 4 decimales, hasta que cambiemos, por supuesto, el valor de escala dentro de nuestro script, entre comillas, del bc. bc es súper potente para realizar cualquier tipo de cálculos y nos permite parametrizarlo y programarlo de muchísimas maneras distintas. Vemos ahora dos características que yo suelo utilizar bastante dentro de mis scripts, que son el uso de paréntesis para realizar operaciones y el uso de variables para guardar valores intermedios. Supongamos que realizamos un cálculo simple y queremos elevar este resultado a una potencia particular, por ejemplo, elevado al cuadrado. En este caso está elevando el 3 al cuadrado porque la operación de potencia tiene precedencia sobre el símbolo más. Entonces está haciendo 3 al cuadrado 9 más 2, 11. Si quisiéramos sumar 2 más 3 y eso elevarlo al cuadrado, podríamos utilizar paréntesis como en cualquier procedimiento matemático. Y ahí sí está haciendo 2 más 3, 5, elevado al cuadrado, 25. Y otra de las características que tiene es que podemos almacenar todos estos valores en variables. Por ejemplo, de esta manera. Y luego podemos utilizar esa variable, invocándola directamente. Utilizamos el símbolo de igual para hacer la asignación del valor y luego simplemente invocamos al nombre de la variable sin utilizar ningún tipo de mecanismo de signo pesos, asterisco, ni nada por el estilo para acceder al contenido de esa variable. Por ejemplo, podríamos hacer x igual a 3, y igual a 4 y luego simplemente x más y y y nos muestra 7, que es 3 más 4. Y así con cualquier operación. Por ejemplo, 3 por 4, 12. Simplemente almacenando los valores intermedios en variables. Y por supuesto, como hemos visto recién, el resultado de estas operaciones también podemos almacenarlo en variables y, por supuesto, utilizarlo para cualquier otro tipo de cálculos. Y ahí tenemos el resultado, que era 12, más el valor de x, que es 3, nos da 15. Otra cosa muy interesante que tiene ABC es que nos permite ejecutar cálculos sin necesidad de entrar directamente en la calculadora para ejecutar el cálculo y luego salir, sino que nos permite hacerlo de manera no interactiva y esto es especial para Shell Scripting. Por ejemplo, podríamos ejecutar la suma de 2 más 3 de esta forma. Mostrando este resultado, lo cual saldría por pantalla por defecto en salida estándar, pero en vez de mandarlo a la salida estándar, podríamos enviárselo directamente a la calculadora BC. Esto va a hacer que la calculadora reciba ese mensaje como entrada estándar, lo procese, en este caso 2 más 3, realiza el cálculo y nos muestra por salida estándar el valor resultante. Otra forma que tiene BC de hacer esto es con la redirección de entrada triple, que es esta. 2 más 6, por ejemplo, ahí nos da 8. Son las dos maneras que tiene BC para poder trabajar directamente en modo no interactivo. Yo en general suelo utilizar esto del eco para enviarle algo a la calculadora. También si queremos ejecutar cálculos que requieran decimales, una opción es mostrarlo así, por ejemplo, 5 sobre 2, pipe BC menos L, lo cual nos va a generar la salida con cierta cantidad de decimales. Y si queremos mostrarlo a través de BC, pero que nos limite la cantidad de decimales, por ejemplo, a 2, a 3, a 4, podríamos utilizar también el factor de scale de esta manera. Por ejemplo, 2 decimales, punto y coma y el cálculo en sí. Fijamos la cantidad de decimales a 2 y seteamos cuál es la operación que queremos que realice BC y se lo mandamos directamente a la calculadora. Al enviárselo, la calculadora lo procesa y nos devuelve la salida según el formato que nosotros quisiéramos. Y por si fuera poco y estamos trabajando en un shell script y necesitamos almacenar este valor en una variable, podríamos simplemente invocar a esto como si fuera un comando externo dentro del shell script y almacenarlo en la variable resultado, por ejemplo, de esta manera. Si ahora mostramos la variable res, tenemos ahí el 2,5. Esto invoca al comando echo que envía esta configuración y la operación a la calculadora BC, se ejecuta la calculadora BC, recibe esos datos, los procesa, entrega el resultado y ese resultado, en vez de mostrarlo por pantalla, lo estamos almacenando en una variable mediante la asignación. Esta es una asignación de variable de shell script de la línea de comandos. Por eso estoy usando luego el símbolo pesos para poder mostrarla por pantalla o utilizarla en cualquier otro cálculo. Y por si esto fuera poco, BC también nos permite cargar un montón de cálculos dentro de un archivo de texto y luego leerlo dentro de la calculadora para poder realizar todos esos cálculos de manera automatizada. Veamos, por ejemplo, voy a crear un cálculos.txt. Por defecto, tiene que ser un archivo de texto, no necesariamente la extensión txt en Linux. Y aquí cargamos algunos cálculos aleatorios. Además, tenemos alguna variable. N1 igual a 5, N2 igual a 7 y resultado como N1 elevado a la de N2 y nada más por ahora. Tenemos estos cálculos. Vamos a guardarlo y ahora podríamos simplemente hacer lo siguiente. BC calculus.txt Damos Enter y ahí tenemos los cálculos. Esto entra a la calculadora y ejecuta los cálculos y nos deja dentro de la calculadora. Tenemos el 5, el 2 y el 40. Voy a salir de la calculadora y vamos a hacer un cat al calculus.txt a ver si es verdad lo que está haciendo. El 5 es 2 más 3. El 2 es 5 sobre 2. Recordemos que por defecto hace cálculos enteros o nos muestran los resultados enteros y 40 es 3 más 5 por 5. 3 más 5 es 8 por 5 es 40. Los últimos no los muestran en realidad porque son asignaciones. A la variable N1 le cargamos 5, a la variable N2 le cargamos 7 y a la variable res le cargamos el resultado de los dos. Podríamos mostrar también dentro de ese archivo estas variables. Probemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, supongamos que queremos mostrar solamente res. Vamos a poner res para que le ejecute como comando y ahora sí, desee cálculos y ahí tenemos el resultado. Ese resultado es el resultado de 5 elevado a la 7, que es el que tenemos aquí. Está realizando los cálculos de manera correcta. Si quisiéramos que nos muestre correctamente los valores decimales, por ejemplo, 2,5 en lugar de 2 en esta salida, simplemente podríamos invocarlo de la misma manera utilizando el modificador menos L. Damos Enter y ahí tenemos ahora 2,5. Otra forma de hacerlo, de hacer todo esto y no entrar a la calculadora es simplemente hacer un cat al archivo cálculos y pasárselo a BC-L. Esto, lo mismo que antes, le envía el resultado de este comando, del cat cálculos, toda la lista de esos cálculos, a la calculadora. La calculadora lo procesa y nos devuelve todos los resultados como se ve en pantalla. Y por si eso fuera poco, BC también nos permite ejecutar scripts interactivos, no scripts de la shell, sino scripts propios de BC, donde vamos a poder solicitar al usuario que introduzca algunos valores y realizar cálculos y mostrarlos por pantalla. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que queremos calcular la superficie de un círculo. Para ello, podríamos escribir un script del BC que se denomine área círculo BC y aquí lo que vamos a hacer es primero parametrizar el scale factor para obtener la cantidad de decimales que requerimos. Por ejemplo, supongamos 5 decimales y nos va a hacer falta la variable pi que si bien hay algunas formas de calcularla, vamos a hardcodearla con 5 decimales para tener un poquito más de precisión que con 3,14 y luego calculamos directamente el área. Para ello, necesitamos pedir al usuario que introduzca cuál es el radio de ese círculo. Podemos usar la sentencia print dentro del mismo BC. Tiramos un salto de línea que introduzca el radio del círculo y aquí podríamos leer ese radio utilizando la sentencia read. La sentencia read va a leer por línea de comandos el valor que introduzca el usuario y lo va a almacenar en la variable radio. No es el read de la línea de comandos común y corriente de la shell del bash, sino que es la función read del BC. Una vez que tenemos esto introducido, ya tenemos el radio y tenemos el valor de pi, podríamos directamente calcular el área del círculo como pi por el radio al cuadrado. Y luego simplemente imprimir por pantalla el valor del área de ese círculo. Podríamos mostrar un mensajito. imprimir el área y salir del script para que no quede la calculadora abierta cuando lo ejecutemos. Una vez que tenemos el script escrito, ahí tenemos el valor de pi, el escale de la cantidad de decimales, tenemos el mensaje que muestra el prompt al usuario para que introduzca el radio del círculo. Eso podemos dejarlo así debajo o podemos colocarlo aquí. Muchas veces es más sencillo colocarlo al costado. El radio que es almacenado con el valor que introduce el usuario por línea de comandos, calculamos el área y mostramos un mensaje y el área por pantalla. Vamos a guardar y vamos a ver si esto funciona. Podemos hacer BC menos Q para decirle al BC que lea un script desde línea de comandos, desde un archivo particular que es el área círculo.bc. Vamos a dar Enter y aquí vamos a introducir un radio cualquiera, por ejemplo 5 y nos dice que el área del círculo es 78,53,975. Veamos si eso es cierto. Eso es pi por radio al cuadrado, así que podríamos simplemente usar nuestra calculadora BC por línea de órdenes ejecutando este comando. Eso es pi por radio al cuadrado, el radio era 5, 5 por 5, 25 y eso vamos a enviárselo al BC menos L. Damos Enter y ahí tenemos el valor correcto. O sea que el área la está calculando correctamente a través de este script. Es otra forma en la que tenemos de interactuar con el usuario a través de script de la calculadora para solucionarnos algunos problemas y para realizar algunas tareas un poco más ágiles. Ya conocemos BC, cómo se utiliza, cómo podemos invocar a la calculadora para realizar cálculos o cómo llamarla directamente desde línea de comandos pasándole por pipe cierta operación para que BC la resuelva y nos devuelva el resultado. Veamos ahora cómo podemos utilizar BC dentro de nuestros Shell Scripts para realizar cálculos un poco más complejos que las operaciones aritméticas clásicas que nos permite el Shell Scripting. Y para ello vamos a volver al ejemplo de la calculadora que vimos en el curso. Este ejemplo simplemente nos pide dos valores, el valor L1, el valor L2 y la operación que queremos realizar, si es multiplicación, división, suma o resta. Eso lo cargamos en el operador y de acuerdo al valor del operador con la estructura Case verificamos qué operación era y realizamos directamente el cálculo y lo mostramos por pantalla. El problema que teníamos aquí era que en la división nos devolvía el valor de la división entera entre esos dos números. Veamos por ejemplo cómo funciona. Si ejecutamos la calculadora y nos pide un valor, pongamos 5 y el segundo valor 2 y hacemos la operación de división, esto va a ser la división 5 sobre 2 y el resultado es 2. ¿Por qué hace la división entera? No nos muestra 2,5 o 2,50 sino que nos muestra solamente 2. Aquí podríamos implementar nosotros nuestra calculadora BC para realizar ese cálculo de una manera un poco más precisa. Y esto podríamos hacerlo de esta forma. Podríamos mostrar N1 sobre N2 y enviar este resultado a BC. Aquí podríamos también entrecomillar esta cadena si no queremos que nos muestre los 20 decimales por defecto de BC y decirle que nos muestre solamente 2 decimales. Le mandamos esta cuenta al BC, seteamos la cantidad de decimales a 2 y le mandamos la cuenta N1 sobre N2 a la calculadora BC y esto nos va a mostrar directamente el resultado. Vamos a omitir la muestra de resultado aquí arriba y vamos a colocar el eco menos N para que el resultado se muestre al lado del eco anterior y no debajo. Así que no nos muestre el salto de línea para que el comportamiento sea exactamente igual que antes. O la diferencia por supuesto es que ahora nos va a mostrar decimales. Veamos si funciona. Si lo ejecutamos 5, 2 y la operación de división ahí tenemos ahora que 5 sobre 2 es 2.50. No está realizando la operación aritmética dentro del script sino que está invocando a una calculadora externa que es el BC y el resultado lo está mostrando por pantalla. Y hemos llegado al final. Hemos visto lo básico de BC tanto para utilizarlo dentro de la línea de comandos como en nuestros shell scripts. BC es muchísimo más complejo de lo que hemos visto hoy en este video así que los invito a pasar por el man BC la página manual de esta calculadora para aprender un poquito más y ver ejemplos un poco más complejos. Espero que el video les sea de utilidad. Si les gusta el contenido los invito a dar like a suscribirse y a compartir y por supuesto a seguirnos en las redes sociales de juncotip.com para enterarse de las últimas novedades y lanzamientos. Y si alguno está interesado en sumarse al curso de shell scripting que hemos lanzado esta semana desde Juncotip les voy a dejar aquí debajo el link de la descripción del curso donde van a poder acceder con todas las promociones disponibles. Sin más será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!